Se están realizando la reinstalación de 400 butacas en el ex Teatro Cuello, actualmente llamado Teatro Alejandro Campo Verde. La unidad educativa José Ochoa León está colaborando con la mano de obra de los alumnos como un plan de vinculación a la comunidad. Aníbal Nieto, docente del colegio José Ochoa León, responsable de este grupo de estudiantes, da a conocer el trabajo que están prestando. Como podemos ver, los muchachos están haciendo una labor completa, reinstalando ya y completando la labor que se inició el año pasado. Una labor conjunta de taladros, de maquinaria, de herramientas propias que presta el Ochoa León, pero más que todo, el servicio humano que nosotros damos con los muchachos, la colaboración. Nosotros no ganamos nada con esto, nosotros más bien ganamos el prestigio de que servimos a la comunidad. Estamos nosotros aproximadamente calculando 5 a 10 días, de 5 a 10 días más o menos estamos calculando el término de esto. De ahí tenemos que trabajar con los horarios de horas prácticas que son las señaladas en el horario para nosotros venir a trabajar acá. Julio Carchipulla y José Luis Jiménez, estudiante del tercero de bachillerato, se sienten muy satisfechos en ayudar a la institución de cultura de pasaje. La misma que llevan dos años en el arreglo de estas butacas, esperando culminar con éxitos este trabajo. Y de esa forma exponen lo aprendido en las aulas de clase. Ayudar así para que salga bonito, hasta que vuelvan a renovar este, como dice, la Casa de la Cultura. Y como nosotros hemos mecanizado, sabemos algo mismo de esto y queremos ayudar para, o sea, a cargo del profesor Aníbal que nos trae para acá, que le ayudemos a esto. Y damos una mano, así como ellos también nos ayudan, nosotros también ayudarle que algo que va a quedar, pero no es para nosotros, sino que para toda la ciudad de pasaje o para toda la provincia del Oro. Y es algo bueno que estamos haciendo con todos mis compañeros, estamos aquí haciendo esto y es algo que nos ha nacido siempre. Es una oportunidad en que nosotros podemos intervenir, ¿no? Al conjunto, al bienestar estudiantil y al bienestar de nuestra ciudad, colocar estas 400 butacas que las autoridades nos han procedido a que nosotros lo podamos realizar. Es un trabajo muy bonito en que todos trabajamos en conjunto, es un trabajo en equipo y esperamos que todo lo que hagamos lo hagamos con éxito para el bienestar de la ciudadanía.